Muy bien, Colón. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Es un placer para nosotros, para todo el equipo de médicos, poder hacer este programa para ustedes. Y empezamos con la siguiente gran premisa. Si tú tiendes a subir de peso, si sientes cansancio general, si el cabello te está cayendo, si tu piel está reseca, si te sientes triste, este programa es para ti. Hoy hablaremos sobre la enfermedad de la tiroides más común, que es el hipotiroidismo, y vamos a demostrarte cómo puedes estar afectado de la tiroides. Y junto con esto, te vamos a ayudar a recuperar el buen funcionamiento de la tiroides. Así que hoy, el día de hoy, vamos a lograr que tú recuperes tu salud. Para el tema del día de hoy, tenemos a la doctora, a la médica funcional, a la médica Caterina Valderrama. Doctora, muy buenas tardes. Qué bueno que estés de nuevo con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Y un gusto estar de nuevo aquí para sacarle la mayor cantidad de dudas que pueda en este tiempo y hacerles caer en cuenta que sí podemos hacer muchísimas cosas para resucitar nuestra tiroides. Bueno, muy bien. En el día de hoy, vamos a hablar sobre la enfermedad más común, que es el hipotiroidismo. Para eso, lo primero que queremos demostrarte es que la glándula tiroides está localizada en el cuello, justo enfrente de la garganta. Ella produce hormonas que son indispensables para mantener y mantener el metabolismo y junto con esto ayudarte a la producción de la energía de casi todas las células del organismo. Es decir, que la glándula tiroidea ayuda para que tu cuerpo funcione adecuadamente. ¿Cómo puedes sospechar tú en casa que puedes estar sufriendo de la tiroides? Lo primero es que lo que tenemos que reconocer es que esta tiroides sí se puede revitalizar. Y los signos y síntomas que tú puedes tener son los siguientes. Primero, cansancio. Segundo, si estás aumentando de peso fácilmente, si tienes dolor de cabeza al despertar. Junto con eso, si sufres de tristeza, ansiedad, además de esto, no evacúas el intestino todos los días. Es decir, sufres de estreñimiento, si tienes problemas con el frío, si no toleras el frío, si tienes calambres musculares, si tus defensas suelen ser bajas, si tienen problemas digestivos crónicos, si sufres de erupciones en la piel, si tienes las pies y las manos frías, si tu periodo es irregular, si no has podido quedar embarazada o si tienes dificultad para concentrarte, todos estos pueden ser signos y síntomas indirectos que puedas sufrir de la tiroides. Es por eso de que quédate muy conectado, porque en este programa te vamos a demostrar que efectivamente tu tiroides sí se puede resucitar. La importancia, doctora Caterina y queridos televidentes, de hacer prevención de la enfermedad. Es por eso que un examen como el examen de la tiroides, la TSH, que es el examen que pedimos los médicos, deberíamos mandarlo a hacer por lo menos dos veces al año. Una pregunta para entrar en contexto, las personas, doctora, que sufren de gastritis, que quizás han tomado por mucho tiempo medicamentos para la gastritis, antiácidos, inhibidores de la acidez gástrica, ¿esas personas con el tiempo pueden sufrir de la tiroides? Claro, totalmente. Y por eso es que tú tienes allí, nombras una cantidad de síntomas y las personas dicen, no, pero yo tengo desorden de tiroides porque todos los síntomas se aplican en algún momento. Y es que vamos a entender lo siguiente, el estómago para que sea saludable debe ser ácido, no debe ser alcalino. Entonces un estómago cuando está muy ácido es que está sano y imagínate que el estómago para que esté sano tiene que tener una acidez tan alta como el ácido muriático para que se hagan una idea de qué tan ácido debe ser el estómago. Y ahí ustedes ven una gráfica donde ven un estómago feliz y un estómago más o menos y un estómago triste. Entonces mira que el estómago feliz se mueve en un nivel de acidez tan ácido como el ácido muriático, que es el primer estomaguito que ven ustedes allí. Y ese estómago tiene una capa verde adentro, que es el moco gástrico. Ese moco gástrico es el que protege el estómago para que no se vaya a desintegrar el mismo con sus propios ácidos, pero además protege para que no se suba el ácido hacia el esófago y no se vaya ácido hacia el estómago. Pero por diferentes circunstancias que hoy vamos a aprender, miren cómo el siguiente estomaguito pierde el moco, la capita verde interna, y entonces empieza a pasarse ácido hacia el esófago y empieza el estómago a quemarse el mismo. Eso se llama gastritis y reflujo. Y en el tercer estomaguito, o mejor, ese segundo estomaguito que se empieza a quejar y a decir, auxilio, tengo gastritis, me duele. Entonces, ahí mismo, ay, cállate, no te quejes, tómame prazol, toma ranitidina, tómate este hidróxido de aluminio, tómate el bicarbonato. Y él dice, bueno, yo me quejo, yo no me quejo, me quedo callado, pero estoy peor. Miren cómo en el tercer estomaguito, ustedes ven que ese estómago ya no tiene el moco, no tiene casi ácido, le falta mucho ácido, y eso hace que se pase ácido hacia el intestino. Y entonces nos quema el intestino. Y el intestino, recordemos que es el órgano que nos ayuda a absorber nutrientes, ¿sí? Si ese intestino está quemado por el ácido, el intestino es como una esponja que absorbe los nutrientes. Si ese intestino está quemado por el ácido, entonces no le van a entrar nutrientes. Y al no entrarle nutrientes, le falta comidita a todos los órganos, incluido la tiroides, incluido todas las enzimas que se necesitan para formar hormonas. Y entonces, imagínate, esa pobre tiroides a la que ya le entran a través de esa esponjita, le empiezan a entrar son toxinas. Y allí también empiezan los anticuerpos antitiroideos, que son los que también hacen que el propio cuerpo se ataque a sí mismo y ataque su propia tiroides. A través de que esa esponjita que es el intestino, que está todo quemado por el ácido y que no absorbe los nutrientes. Entonces mira cómo desde el estómago tú puedes enfermar la tiroides o realmente allí empieza el desorden tiroideo. Empieza en el estómago cuando haces que el estómago feliz se vuelva triste y se pierda la acidez y eso hace que se queme el intestino. Bueno, muy bien. Con esa explicación de la doctora Caterine también podemos hablar del siguiente tema. ¿Cómo funciona la glándula tiroideas? Lo primero que queremos que quede por entendido es que el cerebro libera una hormona que se llama la TSH. Esta hormona estimula la función de la tiroides y aumenta su captación del yodo presente en la sangre y estimula la producción de las hormonas tiroideas T4 y T3 que son los exámenes que normalmente pedimos los médicos. La tiroides produce principalmente la hormona llamada tiroxina, o sea el T4, a partir de los siguientes nutrientes. Esta es la parte más importante para que comprendamos realmente cómo se puede resucitar la glándula tiroidea. Para poder que la tiroides funcione adecuadamente se necesita primero un aminoácido llamado la L-tirocina y el yodo. Luego, en las células de muchos tejidos, especialmente en el hígado, la T4 es transformada en su forma activa que se llama la T3, es decir, la hormona tiroidea activa y para que esta conversión se haga efectiva se necesitan los siguientes nutrientes. El selenio, la vitamina C, que en este caso es el ácido ascórbico, vitamina E sin cobre. Es por eso que es muy importante una dieta rica en nutrientes y un estómago funcionando adecuadamente para que tu tiroides funcione actualmente. Cuando la hormona está activa, la hormona de la tiroides, un mecanismo dentro de la célula clave, enciende los motores y ese es el paso conclusivo para que la función tiroidea se dé adecuadamente. Y para que eso suceda, se necesita vitamina A y zinc. Entonces, como vemos, doctora Caterina, se necesita un montón de vitaminas, minerales, oligoelementos que empiezan por la salud gastrointestinal. Es por eso que si tú tienes los síntomas como cansancio, debilidad, decaimiento y además de eso sufre de la tiroides, lo primero que pensamos los médicos que estamos en el mundo de la medicina funcional es sanar tu estómago para que así se puedan absorber los nutrientes que anteriormente citamos y junto con esto que tú puedas tener tu glándula tiroidea bien nutrida para que así no sufras de la enfermedad de la tiroides. Y si estás sufriendo la enfermedad de la tiroides, pues con mayor razón se necesita que tu salud gastrointestinal esté adecuadamente para que te puedas curar. Pero hablemos, doctora Caterina, de otra situación que se presenta muy comúnmente en la enfermedad de la tiroides, que son las mujeres que normalmente tienen menstruaciones muy abundantes o que también sufren de endometriosis, es decir, que sufren de que la capita de sangrado le crece mucho dentro de la matriz o que sufren, doctora, ya de problemas que tienen que ver con calores y fogajes propios de la menopausia. La pregunta es, ¿influyen las menstruaciones abundantes, influyen los calores y fogajes de la menopausia en la enfermedad de la tiroides? Influyen, o más bien son como alarmas que el cuerpo está diciendo, tengo una patología asociada al hipotiroidismo que se llama dominancia estrogénica. Entonces empiezan mujeres jóvenes a tener síntomas de menopausia, aunque no estén todavía en edad de hacer menopausia y hacer dificultad para perder peso, desórdenes durante la menstruación, mujeres que tienen durante los embarazos problemas porque tienen amenazas de aborto o amenazas de partos prematuros o tienen ciclos irregulares, todo eso se manifiesta en problemas en la piel, acné, caída del cabello, aumento de peso, eso se llama dominancia estrogénica. ¿Y qué quiere decir eso? Que en las hormonas, nosotros tenemos que tener un equilibrio entre los estrógenos y las otras hormonas para que haya una funcionalidad adecuada. Pero si tenemos un poquitico más de estrógenos que las demás, están dominando los estrógenos y ellos hacen toda esa cantidad de síntomas que estamos nombrando nosotros. Cuando hay una cantidad alta, así sea leve de estrógenos, empieza a aumentar en el cuerpo la globulina que es como el bucecito que carga la hormona tiroidea para llevarla de un lugar a otro. Entonces, ¿qué pasa? Los estrógenos hacen que haya muchos buses y resulta que entre los buses está la hormona tiroidea sentada, quietica. Ella allí no funciona, ella allí no cumple su función y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay muchos estrógenos, hay muchos buses, hay muchas hormonas tiroideas sentadas, quieticas y no hay quien haga su trabajo porque hay demasiadas hormonas de globulina transportadora. Eso es por el exceso de estrógeno. Entonces, cuando hacemos un equilibrio y logramos bajar eso que se llama dominancia estrogénica, salen esas hormonas tiroideas del bus y empiezan a hacer su trabajo y son hormonas de tiroidea activa que empieza a funcionar y hacer lo que debe hacer y entonces deja de funcionar como hipotiroidismo y se vuelve normotiroidea la persona. Muy bien, eso demuestra, queridos televidentes, que si tú estás sufriendo el hipotiroidismo, si te dijeron que esa pastica la tienes que tomar para toda la vida, eso se puede poner entre comillas porque cuando resucitamos tu glándula tiroidea, cuando le damos nutrientes a tu tiroides, cuando reestructuramos el buen funcionamiento de tu estómago y buscamos la causa del por cual te dio hipotiroidismo, muy seguramente te podemos curar. Entre las causas del hipotiroidismo tenemos que decir la siguiente. Primero, cuando comienza a disminuir la función de la tiroides, tenemos que pensar qué ocurre por alguna falla en los pasos que dijimos anteriormente en cuanto a lo que tiene que ver con la falta de los nutrientes. Es por eso que el hipotiroidismo es causado por falta de cualquier nutriente requerido para el funcionamiento de la tiroides. Segundo, uso de medicamentos para la gastritis como los antiácidos, los mismos anticonceptivos hormonales, medicamentos para la tristeza como los antidepresivos, los antiepilépticos, cuando tienen que ser irradiados con rayos X, médicos u odontológicos y la radioterapia en el tratamiento del cáncer influye también sobre la enfermedad de la tiroides. Cirugías que se han hecho sobre la tiroides efectuados con la intención de corregir la enfermedad como el hipertiroidismo que es el exceso de la función tiroidea, el estrés emocional, es una de las causas de hipotiroidismo, la mala alimentación, infecciones recurrentes, exposición a ciertas toxinas presentes tanto en el aire como en aguas potables y en algunos alimentos especialmente metales pesados como por ejemplo el flúor, el mercurio y en agroquímicos. Y también existe otra causa muy común de la enfermedad de la tiroides que es la reacción inmunitaria exagerada que ataca la glándula tiroidea que se conoce como la enfermedad de Hashimoto. Entonces aquí viene otra pregunta bien interesante para que la hagamos digamos en interacción, es cómo influyen las defensas, los anticuerpos en la función de la glándula tiroidea. Imagínate cómo empieza desde el estómago porque recordemos ese estomaguito que quemó el intestino que es como esa esponjita y esa pobre esponjita se llena de rotos y entonces a esos rotos entran unas sustancias que se llaman anticuerpos que como lo dice su nombre anti-atacan y estos anticuerpos van y atacan la propia tiroides. Entonces eso es lo que se llama anticuerpos antitiroideos. Entonces imagínate que hay personas, yo creo que te ha pasado a ti en el consultorio, que les manda uno el examen de TSH y les sale normal y la mayoría de veces se quedan tranquilos porque dicen no, su tiroides está bien pero siguen con toda esa cantidad de síntomas. Cuando se les toman los anticuerpos antitiroideos salen positivos y es que esa persona está permeable el intestino y ha permitido la entrada de esos anticuerpos que están atacando la propia tiroides. Entonces para eso tenemos que también aprender a regular el sistema inmune. Por eso es que somos integrales y la idea es que tenemos que combatir desde la raíz y no desde las ramas, atacar todas las síntomas y ver por qué empiezas a personas tener esos síntomas y lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo en el consultorio que tenemos personas con sobrepeso o con obesidad pero están mal nutridas o desnutridas porque no tienen el aporte adecuado de los nutrientes que contribuyen a la formación y al funcionamiento de cada órgano. Muy bien, con esa premisa vamos a hablar de lo siguiente, alimentación y enfermedad de la tiroides, alimentos que enferman la tiroides y alimentos que lo nutren, alimentos que lo enferman. Se dice actualmente que el exceso de trigo, es decir, comer mucho pan, buñuelo, pan de bono, impide la absorción adecuada del yodo que es el nutriente de la tiroides. También se dice que consumir agua potable, es decir, porque es muy rica en flúor y en aluminio puede influir sobre la enfermedad de la tiroides. Se dice que los alimentos industrialmente preparados, las gaseosas, los embutidos, todo esto roba nutrientes de la tiroides. Es por eso la importancia de una nutrición adecuada. ¿Qué alimentos favorecen la función de la tiroides? Bueno, ténganlo presente. La primero es el agua, recuerden que debemos consumir al menos dos litros de agua al día. Idealmente que esa agua pase por filtros mecánicos. Sí, por filtros de piedra que ya se consiguen en el comercio. Lo otro es eliminar el trigo, el gluten, eliminar, porque hace que rompa el intestino. El otro enemigo es la soya, ¿sí? Y todos los alimentos industrializados, pero todos los productos ricos en cobre, como los frutos secos, las avellanas, las nueces del Brasil, las almendras, esos son unos ayudadores excelentes. Todos los alimentos ricos en betacarotenos, todo lo que ustedes vean, amarillo, rico en betacarotenos, zanahoria, zapallo, duraznos, etc. Bueno, muy bien, invitarlos a todos para que nos sigan viendo todos los martes a la 1 de 45 de la tarde. Muchas gracias a todos por su atención y recuerden, todos los martes aquí por Telepacífico. Gracias.